Es que yo quiero estar contigo Mi vida no tiene sentido Y si tu amor solo pienso en ti A cada segundo Y siento que el tiempo se detiene Y ya no puedo vivir sin ti No sé lo que pasó Yo necesito mi corazón Solo te pido una oportunidad Mi amor Solo quiero sentir Vengan solo pienso en ti Solo quiero estar contigo Dame una oportunidad Mi amor Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Mi vida no tiene sentido Mi vida no tiene sentido Mi corazón de cantar Eres tu mi amor Vuelve conmigo Porque sin ti no puedo estar Tu eres mi felicidad La que hace que sonría Día a día Vuelve que no quiero estar sin ti Ya no aguanto este tormento Esta soledad Me estoy muriendo Lento Vuelve que no puedo estar sin ti Es que yo estoy muriendo Lento Lento Y yo por ti estoy lento Lento Mucha pasión Te quiero entregar De mi corazón Mucha pasión Te quiero entregar Es que yo quiero estar contigo Mi vida no tiene sentido Sin tu amor Solo pienso en ti A cada segundo Y siento que el tiempo se detiene Y ya no puedo vivir sin ti Como dice el grillo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ves perdido Mi amor De parte de Diego Sué Y Guantú seguimos Tú sabes Tú sabes ¡Suscríbete!